Los usos del suelo de esta área protegida corresponde a una zona agrosistema En este caso serían los potreros, los cuales se lleva a cabo una actividad acuaria de ganadería extensiva Con un 20% del área total La zona de conservación con un 80% que comprenden los bosques altoandinos de niebla Bosque sobre bosque de palma de cera Estas son algunas de las especies vegetales más visibles en el área protegida Caragua, riñón, guayaba de monte, encenillo huesito, mano de oso, cedrillo, candelo, calabazo Varias especies de orquídeas, anturios, romero de páramo, siete cueros, espadero, pino romerón, palma de cera y roble La importancia de estos bosques que dan como resultado de la interacción de la flora y la fauna Y de la sana relación ecológica en estos ecosistemas Que genera y transforma el elemento de vida Haciendo que haya una armonía Así como lo expresan las aves con sus cantos de felicidad Haciendo que haya una armonía Haciendo que haya una armonía Teniendo en cuenta lo anterior Se puede definir que el área de Torchecito se considera irreemplazable Tanto a nivel regional como nacional Pues no existe en todo el país palmares andinos de alta densidad Como aquellos encontrados en la microcuenca del río Torchecito Algunos de los cuales están en la finca La Leona La Leona Gracias por ver el video.